Música 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 Te digo algo, ¿verdad? Uno de los problemas que estamos viviendo en Venezuela es la carencia de valores y principios ¿Ah? Entonces podrán quitar de tu buen comer, podrán quitar de tu buen vestir pero lo que no te van a quitar son tus valores y principios valores y principios de cordialidad, buenos días Música 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 No ha mejorado nada, por lo menos en la escalera eléctrica, porque hay mucha gente especial como yo que tiene la rodilla mala y hay que subirla poco a poco porque no... ¡Chocolate! ¡Catalina! ¡Mira la bufoseta! ¡En qué bolo!